Continuando con la obra de paseo 5 de febrero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado, Fernando González Salinas, informó que alrededor de toda la obra se destinará una gran parte a los kilómetros para las ciclovías, que recorrerán de norte a sur y en sentido opuesto. No, o sea, la ciclovía se va a continuar, vamos a hacer interconexión. Tenemos 11.4 kilómetros de ciclovía a lo largo de todo y tenemos 1.1 kilómetros de ciclovía de interconexiones. Indicó que la decisión se tomó en conjunto con las organizaciones ciclistas para responder a las peticiones de los puntos más críticos para las y los ciclistas, pues incluso la semana pasada realizaron un recorrido por la obra al lado del Consejo de Movilidad. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.